de la ciudad de Medellín. Durante 2023 fueron más de 20.000 pacientes del exterior que llegaron a Medellín por servicios de salud. El clúster Medellín Health City, que lidera la Cámara de Comercio de Medellín, entregó el balance sobre cuántos pacientes internacionales tuvo la ciudad el año pasado. Estados Unidos con más de 3.000 pacientes, Caribe con más de 2.000 y Panamá con 700, fueron los países que durante 2023 solicitaron más servicios de salud en Medellín. Según Clúster Medellín Health City, esta es la cifra más alta desde 2010 en la ciudad. Los principales servicios que demandan estos pacientes están relacionados con atenciones de alta complejidad, como son los temas relacionados con cardiología, cardiosirugía, ortopedia, también hay que mencionar allí los tratamientos con fines estéticos. Por el incremento de pacientes en el país, ascendió la facturación de servicios en más de 60.000 millones de pesos, lo que según Moreno, ha catapultado a Medellín como líder en turismo médico y beneficia no sólo al sector salud, sino al sector hotelero y económico de la ciudad. Antioquia y Medellín es la puerta de entrada de muchos pacientes y está hoy en día en auge del turismo médico. La ventaja que tenemos en Colombia es estratégicamente la posición geográfica, por un lado, y por otro lado, está la calidad, como lo venía diciendo, tanto de los servicios médicos, de las instalaciones, de las instituciones. En 2022 se atendieron más de 17.000 usuarios extranjeros y en 2019, antes de la pandemia, fueron 18.369. Los servicios con mayor registro fueron cirugía plástica, cardiología y ayudas diagnósticas. Los servicios con mayor registro de